No yo, sino Juan José Méndez, claro que sí. Hola, ¿cómo están? La Fortunada, Nitzia Chamavilla con sus dos. Galanes a la orilla. Eso. Exactamente, y hoy estamos en una sesión de fotos. ¿Para qué? Lo vamos a decir en un futuro muy próximo, así que estén pendientes. Es un gran evento que se va a realizar próximamente, no podemos hablar mucho de ello. No podemos decir el nombre. Pero lo vamos a presentar a un gran fotógrafo. Miren nomás. Talentoso. Talentoso. Y ya después les vamos a platicar más. No podemos dar más detalles. ¿Por qué, Nitzia? Pues, porque vamos a tener un evento muy especial, que dentro de muy poco lo van a saber. Pero lo más padre es que estos tres van a estar en la portada de la revista de... A nivel nacional, ¿cierto? Claro que sí. El día de hoy quiero mandarles también un mensaje muy especial a todos los amigos que están viendo Facebook Live, porque es Día de Acción de Gracias. Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestras carreras. Desde siempre que estamos acá echándole muchas ganas en esta profesión, nos han apoyado y nos han dado su cariño, su respeto. Entonces, feliz Día de Acción de Gracias. El agradecimiento es personal. Y, Nitzia... Así es. Gracias por José. Indiscutible. ¡Qué deseo! Es Día de Acción de Gracias. Y yo doy gracias por mis amigos. No como Jorge. No. Amigos como él y todos los que siempre nos brindan su cariño, su amistad. Y algunos que, aunque ni siquiera nos conocemos, pero que siempre están ahí pendientes. De verdad, de todo corazón, les agradecemos mucho. Y les deseamos un día bendecido en compañía de sus seres queridos. ¿Anecdota? Indiscutiblemente un día muy especial para poder dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Y por todas esas bendiciones, ¿no? A nuestros amigos también que nos están viendo en este momento. Tenemos a Estela, Daniel, Carlos, a nuestra colega que siempre está pendiente. ¿Sabes que Javo es primo hermano mío en Tijuana? Es un locutor muy reconocido en Tijuana. ¡Saludos a ti, Che! Pulsar 107.3. Que nos lleven a Tijuana a comer unos tacos. Tenemos que irnos a Tijuana. Bueno, probamos unos tacos súper buenos. Llévanos, Jorge, a Tijuana. Vámonos a Tijuana. Bueno, y luego pasamos por Veracruz. Vámonos a Veracruz. Vámonos. ¿Y tú de dónde eres? Del Salvador. Llévanos. Llévanos también. Acá también en El Salvador esta mañana. ¿Todo bien? 7.2, afortunadamente, sí. La familia todo bien y no han reportado daños. ¿Y la novia todavía? ¿También allá? Sí, todavía. Yo no sé, esos temas que yo te quiero desear. El novio está muy cerca de acá, tomando fotos, todo. Yo fui cupido, por cierto. Soy buen cupido. Él siempre se atribuye. Yo también casi que Jorge. Jorge dejó una su huella ahí. Sí, nomás la pura guayana. Bueno, nos tenemos que despedir. Feliz Día de Acción de Gracias. Definitivamente, un gusto saludarlos. Hasta luego. Bendiciones. Adiós. Bye.